Con lágrimas en los ojos, Andrés Calona recordó la última entrevista que concedió su madre Magda Rodríguez en un evento de una línea de maquillaje días antes de su muerte y agradeció que la marca le rindiera un homenaje a la productora. Híjole, pues sí. ¿Cuánto trabajo? Ay, pues sí. Pues sí. Sí, la verdad que sí, chicos. Ustedes saben que aquí fue la última entrevista al lado de mi mamá para presentar mi línea de maquillajes un jueves. Pero, pues no sé, tengo una gran amistad y relación con la marca, con la gente que lleva la marca y cuando me dijeron que le querían rendir un homenaje a mi mamá, una placa que querían que estuviera mi techo para rendirle un homenaje, venimos a rendirle un homenaje a Magda como... Como a ella le hubiera gustado. La conductora dijo seguir en shock por la pérdida y compartió que ha recurrido a una tanatóloga para sobreponerse. Yo sigo en shock, yo no sé cuándo me cae el 20, hay como ciertos lapsos brutos donde pongo el árbol de Navidad y digo, mi mamá ya no está, donde estoy aquí con mi tía que me está ayudando a cumplir nuestros sueños y a darle estructura a todo esto que está pasando. Estoy yendo con una tanatóloga. Yo empecé con una psicóloga, con una tanatóloga y con una terapia de Ángeles del Cábala y con lo que me recomienden. Librito, lo que ustedes me digan, yo hago, le hago, le hago. Todas las noches ustedes me pueden ver igual bailando o bien en el programa hoy o haciendo el rol que me toca cumplir, tratando lo mejor que puede. El negro se burla mucho de mí, dice que traigo un ribotril natural. Me dice, mana, estás tomando... Es un ribotril natural que yo creo que tu cuerpo es tan sabio, no sé, que como que se anestesia solo. Está bien raro. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.